Tras dos años de receso forzado a causa de las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, regresa la Feria de Artesanía Arte para Mamá, evento que tradicionalmente desarrolla el Fondo Cubano de Bienes Culturales para rendir homenaje a las madres en ocasión de celebrarse su día el segundo domingo de mayo. La expoventa que retoma experiencias anteriores, presentando sedes en todas las provincias del país, quedó inaugurada en el Palacio de Pioneros Raquel González de la capital Gran Marce. Es una feria de artesanía que reúne la producción de artistas, creadores, artesanos que están vinculados a la labor del Fondo Cubano de Bienes Culturales y entonces que se comercializa a través de nuestra institución. En la feria están los productos que mayormente se producen aquí en el territorio. El público puede obtener productos del mármol, de madera, como muebles, souvenirs de madera también, de fibras naturales. Otros productos también como el calzado, que es muy demandado en la población, la piel, como carteras, cintos, también que sirven para regalar a nuestras madres. Va a sesionar todos los días, de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el sábado así hasta las 2 de la tarde. Como particularidad, en esta ocasión, la expoventa tiene entre sus invitados a representantes de nuevas formas de gestión, quienes agradecen la posibilidad de ofrecer sus productos al público durante estos días de feria. Esta es una buena oportunidad que me hayan invitado aquí para poder exponer las cosas que hago. Casi todo es manual, cosas que se usan y cosas útiles para llevar un accesorio, lo mismo para el pelo, para la mano, en ropa, también bolsos tenemos, y así otras cosas más, lo mismo, almohadones para las cosas del hogar. Y ha sido bueno, esperamos que haya una buena audiencia de público para poder vender. Hasta el próximo sábado estará abierta al público esta feria que propone ofertas variadas para agasajar a esos seres especiales que dan vida y amor. Darle Díaz Borrero, en directo.